La pasada semana, ESIC organizó una jornada para fomentar la internacionalización de la PYME española. El 99% de las empresas españolas son pymes y el 70% del empleo proviene de las empresas de este tamaño. En los últimos siete años se ha duplicado el número de empresas exportadoras, pero no todas lo hacen regularmente. Nos interesa un sector exterior estructuralmente fuerte, un número de empresas exportadoras que no sé si serán 152.000, 160.000 o 140.000. A mí me interesa mucho más ver que el número de empresas que exportan regularmente va pasando de 30.000 a 34.000, de 34.000 a 39.000 y que podamos llegar a cifras mucho más importantes de empresas que exportan regularmente. Eso es lo que le da consistencia a nuestra estructura exportadora y eso es en lo que tenemos que trabajar. Hemos alcanzado 10 puntos más de PIB en los últimos siete años, superando ya a Italia, a Francia o a Reino Unido. Pero el secretario de Estado hizo alusión a que el tamaño sí que importa en este sentido. La falta de tamaño de nuestra empresa. Tenemos un problema de excesivo peso en nuestro sector productivo de pequeñas y medianas empresas y de micropymes. Un dato que yo creo que es revelador, en Alemania el 3% de las empresas son muy grandes empresas. Los grandes exportadores alemanes, las máquinas de exportar en Alemania, los Siemens, los BMW, los Mercedes, los Barf, todas esas son compañías que han volcado su crecimiento y su peso en los mercados exteriores. Son un 3% de las empresas alemanas. En España son solamente un 0,5%. Bajo el nombre Perspectivas 2015 del Comercio Internacional, según expertos, tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios de grandes empresas exportadoras españolas. Y como emprendedor, pues con el paso del tiempo me di cuenta de que viajar e internacionalizarme me ayudó no solo a facturar más en BlueSense, sino a crear 16 sociedades distintas de negocios distintos. Y uno dirá, pero joder, pero tú no eres de tecnología. Pues ahora ya no soy solo de tecnología. Y eso me lo dio la internacionalización. Anecop tiene 40 años. Tiene una ventaja respecto a mis anteriores componentes. Y es que las cooperativas dueñas de Anecop que nos crearon, como ellas vendían en el mercado interior, nos crearon para exportar. Por lo tanto, nuestro modus operandi desde el primer momento fue exportar. Por eso, cuando éramos una micropyme en el año 1975, empezamos en el 75 y en el 78 abrimos la primera empresa en el exterior. Bueno, pero eso formaba parte de nuestro ADN. En estos momentos facturamos la empresa matriz 547 millones de euros, de los cuales 89% es para exportación. También colaboraron entidades financieras que apoyan desde el nacimiento hasta el desarrollo de las pymes, ayudándoles en su negocio exterior. Dentro del porfolio que nosotros como grupo cooperativo Cajamar tenemos a nivel de lo que es ayudar a la exportación, a la internacionalización, pues es muy variopinto. Es más, todas las entidades de este país manejamos el mismo porfolio de producto a nivel de lo que es ámbito financiero. Lo que ocurre es que nosotros, desde lo que es grupo cooperativo Cajamar, sí tenemos una línea estratégica que aportamos algo más al cliente, no solo la financiación. Ese algo más es colaboración en el ámbito de servicios de estudios, colaboración en el ámbito formativo y sobre todo un asesoramiento en cuanto a hacer ese seguimiento como socio estratégico y no como mero financiador. En resumen, todas las instituciones tuvieron la opinión de la internacionalización como herramienta de crecimiento y que la salida exterior no es una moda ni una opción más.